Una republicana presenta cargos de juicio político contra Biden. Una congresista republicana presenta cargos en el Congreso para iniciar un juicio político al flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su dos día de gobierno. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, reconocida defensora de la teoría conspirativa Canon, ha anunciado este viernes, publicando un comunicado en su cuenta de Twitter, que presentó cargos en el Congreso de Estados Unidos para iniciar un impeachment, juicio político, al líder demócrata por un supuesto patrón de abuso de poder cometido durante su etapa al frente de la vicepresidencia estadounidense entre los años 2009 y 2017, según informa el diario local de Hill. «El presidente Joe Biden no está capacitado para ocupar el cargo de presidente por su patrón de abuso de poder como vicepresidente de Barack Obama», explica Greene en su nota difundida, para luego subrayar que el flamante dirigente demócrata ha demostrado que hará todo lo que sea necesario para rescatar a su hijo, Hunter, y llenar los bolsillos de sus familiares con efectivo de compañías energéticas extranjeras corruptas. Toda la argumentación de la legisladora por el 14 Distrito Congresional de Georgia se remonta a acusaciones sobre la gestión de Biden en los ocho años de su vicepresidencia y cuyas denuncias fueron investigadas por los republicanos en el Congreso en el último año, sin encontrar evidencia. En concreto, los republicanos del Senado investigaron unas acusaciones de corrupción contra los Biden, relativas a la consultoría realizada por Hunter a la compañía energética ucraniana Burisma Holdings, y que, a posteriori no encontraron evidencia de irregularidades por parte del actual presidente de Estados Unidos. El informe del Comité de Investigación, publicado en septiembre pasado, tampoco encontró pruebas de que el trabajo de Hunter Biden para la empresa ucraniana Burisma influyera en la política exterior de Estados Unidos. El miércoles, la congresista, considerada una de las más fieles seguidoras del expresidente Donald Trump en el Congreso, ya había criticado la asunción de Biden. La investidura pareció la toma por parte de un Estado militar compartido o único, con 30 mil militares, en referencia al dispositivo de seguridad establecido en Washington, la capital, para que no se produjera ningún incidente durante la ceremonia inaugural amenazada por acción terrorista interna, precedida por el asalto al Capitolio de Estados Unidos. El 6 de enero. La ceremonia, sin embargo, contó con la presencia de dirigentes de ambos partidos, incluido el ahora ex vicepresidente Mike Pence y Ted Cruz, senador republicano por Texas y un férreo defensor de la teoría conspirativa de Cannon sobre un fraude electoral hurdido por las filas demócratas que arrebató la reelección de Trump. Abogado presenta una insólita demanda que pretende restituir a Trump y disolver todo el Congreso de Estados Unidos. El documento de 54 páginas presentado por Paul Davis también exige retirarle a Mark Zuckerberg su derecho de ocupar cargos públicos. Un abogado del estado de Texas, que fue despedido de su trabajo tras publicar en redes sociales algunos vídeos en los que se le ve participando en los disturbios del Capitolio, ha emprendiendo acciones legales para evitar ser detenido. Y lo hace mediante una curiosa demanda en la que busca la destitución de todos los miembros del Congreso y la restitución del expresidente Donald Trump. La demanda introducida esta semana por Paul Magneal Davis en una corte de Texas solicita que se prohíba al FBI y al Departamento de Justicia arrestarlo, a menos que se pruebe que cometió algún acto de violencia manifiesto e intencional que resultara directamente en daños para alguien. El documento de 54 páginas fue presentado en nombre de 5 personas y varios grupos que apoyan a Donald Trump, pero asegura que no es una demanda por fraude electoral y se distancia de otras acciones legales emprendidas por abogados en favor del exmandatario, como Sidney y Powell, y, Lin Wood. Esta no es una demanda de Sidney y Powell. Esta no es una demanda de Rudy Giuliani. Esta no es una demanda de Lin Wood. Esta no es una demanda del equipo de Trump. Esta no es una denuncia republicana. Esta no es una demanda de los demócratas, se lee en el texto. Elecciones ilegales. Sin embargo, Davis afirma que las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia fueron ilegales y que todo el centésimo décimo séptimo Congreso es ilegítimo, por lo que exige que todos los legisladores sean destituidos y, además, se les impida volver a ocupar cargos políticos. Asimismo, por considerar que todas las acciones del Congreso son nulas y sin valor, incluido el recuento de votos del Colegio Electoral, la demanda pide que Trump sea reinstaurado en la presidencia, al ser el único funcionario público federal que permanece legal y constitucionalmente. Según Davis, incluso al director de Facebook, Mark Zuckerberg, se le debería prohibir realizar cualquier tipo de actividad política, recoge el portal a bajo urnal. Davis, que fue despedido de su trabajo en la firma Gosea de Insurance después que él mismo publicara los citados vídeos de los desmanes en el Capitolio, afirma que no ingresó a la sede legislativa y que sólo protestaba pacíficamente. Moscú alerta a Estados Unidos que detenga su injerencia en protestas en Rusia. Rusia condena la incitación velada a la protesta ilegal por parte de la sede diplomática de Estados Unidos en su país y le alerta de las consecuencias de dichas acciones. En un mensaje publicado en la página de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, capital rusa, se indica la fecha y el lugar exactos de las protestas no autorizadas en ciudades del país euroasiático, para después surgir a los estadounidenses a evitar esas concentraciones. La Cancillería rusa no tardó en reaccionar al respecto en su canal de la aplicación de mensajería de Telegram. Cualquier intento de cobertura de las manifestaciones no autorizadas se considerará como una flagrante injerencia en los asuntos internos de nuestro país y provocará la reacción correspondiente, apostilló. El aludido ministerio ruso reprochó el mensaje de la alegación norteamericana y señaló que esta nota coincide con su actitud doctrinal de provocación para incentivar las protestas en los países con los gobiernos indeseables. Por su parte, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia, Roskomnazor, instó a las redes sociales como TikTok, Vcontacte, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube a eliminar las publicaciones que inciten a los menores de edad a participar en tales protestas. Las manifestaciones convocadas para este sábado tienen como consigna la liberación del líder opositor Alexei Navalny, quien fue detenido el 18 de enero en el control de pasaportes del aeropuerto Sheremetyevo, poco después de llegar a Moscú, procedente de Alemania. A finales de 2014, un tribunal ruso declaró a Navalny y a su hermano Oleg culpables de fraude masivo en el ámbito de la actividad empresarial y legalización de dinero obtenido por medios delictivos. La sentencia de la Fiscalía de Rusia condenó a los hermanos por el robo de 26,7 millones de rublos, casi 500 mil dólares, de una empresa de perfumería, y de otros 4,4 millones de rublos, unos 80 mil dólares, de una empresa de procesamiento de pagos electrónicos. Alexei Navalny recibió una pena de tres años y medio de prisión condicional y cinco años de periodo de prueba, mientras que su hermano Oleg fue sentenciado a tres años y medio de prisión en una colonia de régimen común. Gracias. 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 Gracias.